En este vídeo veremos las herramientas de programación usadas para este curso. En este curso he elegido Python y los notebooks de Jupyter como herramienta de programación. A continuación os explicaré el porqué de esta decisión y veremos por encima el funcionamiento de un notebook de Jupyter o un cuaderno de Jupyter, una herramienta especialmente útil para la docencia y la presentación de resultados. Bien, Python es un lenguaje creado a finales de los 80 por Guido van Rossum y es un lenguaje de programación que tiene las siguientes características. Es interpretado, esto quiere decir que sus instrucciones se ejecutan inmediatamente sin necesidad de compilación previa. Es multiparadigma, soporta distintos paradigmas de programación y además más de uno. Es multiplataforma, se puede ejecutar directamente en cualquier plataforma, es decir, en cualquier sistema operativo. Windows, Linux, Mac... Es dinámico, las operaciones se realizan en tiempo de ejecución directamente y es de código abierto. Todo el código de la construcción del lenguaje se encuentra disponible y es un lenguaje de uso gratuito. Las principales razones por las que he elegido este lenguaje son que, en primer lugar, que es multiplataforma. Para mí esto es muy importante para que cualquier alumno tenga Mac, Linux, Windows pueda utilizarlo sin ningún tipo de problema. Esta ha sido una de las principales. Es uno de los lenguajes más populares actualmente para el trabajo en Machine Learning y en Data Science. Ha destronado a R, que ocupaba esta primera posición hasta hace unos pocos años, pero actualmente Python, por su facilidad para la puesta en producción, ha ocupado este lugar. A nivel personal, yo os puedo decir que un 95% de mis proyectos laborales se han desarrollado en Python. Y por último, también lo he elegido porque es un lenguaje ideal para la docencia. Dispone de un gran número de bibliotecas que facilitan en gran medida la creación de tablas, gráficos y, además, módulos que nos permiten, mediante códigos muy cortos, simples y muy fáciles de comprender para incluso personas que no tienen ningún tipo de experiencia dentro de la programación, crear modelos, entrenarlos, visualizar los resultados. Y, además, como os comentaba, en este curso emplearemos los cuadernos de Jupyter, los Jupyter Notebook, que es una herramienta provista por Python que permite combinar en un mismo documento texto y código ejecutable línea a línea, generando así dos documentos en los que el código se va explicando y ejecutando de manera secuencial. Es decir, en lugar de tener un programa con muchas, muchas líneas de código, iremos intercalando líneas de código y una explicación de lo que estamos haciendo. Esto es muy útil, sobre todo al principio, para nunca perder el rumbo de lo que estamos haciendo, ¿de acuerdo? Vale, entonces, vamos a ver un Jupyter Notebook para que veáis un poquito cómo funciona si no estéis familiarizados con ello. Bien, esto es un Jupyter Notebook. Podemos observar que están compuestos por celdas. Esto es lo primero. ¿Vale? Vemos que estas celdas son estos cuadritos, pero también los textos. Distinguimos a grandes rasgos dos tipos de celdas. Las celdas de código, en las que se introduce código Python, como puede ser esta, que son celdas para la programación. Y las celdas de texto, ¿vale? Empecemos por ver un poco las celdas de código. Lo más importante a saber sobre estas celdas es que la ejecución es secuencial. Es decir, todo lo que vamos ejecutando queda guardado en el kernel del cuaderno. Si definimos una variable, si construimos una función, todo eso queda almacenado dentro de la memoria del cuaderno. ¿Cómo sabemos que una celda ha sido ejecutada? Bueno, pues una celda ha sido ejecutada cuando un número aparece en el pequeño en el hueco superior izquierdo. Es decir, en este hueco de aquí. Ahora mismo vemos que no aparece un número, con lo cual podemos deducir que la celda no ha sido ejecutada. Vamos a ejecutarla. Para ejecutarla tenemos dos opciones. Seleccionamos la celda y o bien hacemos clic en el botón de Run, Run Cell, o bien hacemos Shift Enter en el teclado, ¿vale? Bien. La celda ya se ha ejecutado. Podemos ver que aquí aparece el numerito 1. Es la primera celda que ejecutamos. Y además, en las celdas de Jupyter, veremos debajo de la celda el resultado que devuelve la función, si es que devuelve algún resultado. En este caso tenemos un print, bienvenido a este curso de Machine Learning, y observamos aquí el resultado, ¿de acuerdo? Bien. Una de las ideas clave es esto que habíamos hablado de que el código se ejecuta de manera secuencial. Es decir, el orden es muy relevante a la hora de ejecutar celdas en un cuaderno. Si, por ejemplo, queremos ejecutar esta operación x más 5, de momento no hemos definido x, con lo cual, ¿qué va a ocurrir? Nos va a devolver un error. Name x is not defined. X no se encuentra definido. ¿De acuerdo? Entonces, ahora podríamos ejecutar esta celda, x igual a 3. x ahora ya tiene un valor. Si ejecutamos x más 5, nos devuelve un valor 8, ¿de acuerdo? Es esencial, os lo pongo aquí, escribir las celdas en el orden en que queremos que se ejecuten. Es decir, en este caso, la celda x igual a 3 debería estar por encima de la celda x igual a x más 5. Bien, por último, ya hemos visto que las celdas antes de ejecutarse tienen un vacío y después de ejecutarse tienen un numerito. Pero el procesamiento que se produce dentro de una celda, en estos casos son operaciones muy sencillas y se resuelven en décimas de segundo, pero puede ser algo que lleve mucho más tiempo. Por ejemplo, cuando entrenemos modelos, veremos que es algo computacionalmente exigente y que en una misma celda puede estar ejecutándose durante minutos, horas o incluso días. No llegaremos al caso de los días ni de las horas en este curso, pero puede que en vuestra experiencia laboral futura sí. ¿Cómo sabemos que una celda se está ejecutando? Pues muy sencillo. Porque aparece este pequeño asterisco, ¿de acuerdo? Esto significa que se está ejecutando. En este caso hemos creado un bucle infinito que simplemente dice hola, hola, hola infinitamente. Para detener la ejecución tenemos dos posibilidades. O bien el botón de stop, o bien para casos más graves, por así decirlo, podemos reiniciar el kernel, que es como vaciar todo lo que hemos hecho hasta ahora. Se pierde todo el control y se comienza de cero. O sea, si os fijáis ahora, si ejecutamos esta celda, vuelve a ser la primera celda que se ejecuta. Si ejecutamos esta celda, de nuevo x no está definido, necesitamos ejecutarlo. Ok, no voy a volver a ejecutar esta porque volveríamos a entrar en el bucle. Bien, hasta aquí las celdas de código. Bueno, es interesante ver también que tenemos opciones de cortar, copiar y pegar celdas. Y además que para eliminar celdas simplemente lo que haremos será darle a la tijerita, ¿de acuerdo? Entonces seleccionamos esta celda, vamos a eliminar esta celda, le damos a la tijera y ya no hay celda, ¿de acuerdo? Perfecto, hasta aquí las celdas de código. Veamos un poquito de las celdas de texto. La gran ventaja de las celdas de texto es que nos permiten mostrar los resultados y generar una apariencia, por así decirlo, muy agradable. Tienen muchísimas opciones, casi tantas como HTML, de hecho permiten ingresar HTML en su interior. Y son muy útiles sobre todo para presentar, en mi caso para daros las clases, pero además para presentar reportes en las empresas, pues muy a menudo cuando reportamos a alguien que es técnico, le presentamos un cuaderno de Jupyter en el que pueden ir intercalando información con trozos de código, ¿de acuerdo? Como podéis ver tiene muchas opciones de formato, por ejemplo nos permite poner letra cursiva, subrayado, letra negrita, nos permite hacer listas de elementos, listas numeradas, podemos hacer enlaces a páginas web, por ejemplo en este caso nos abriría la página web de KeepCoding. Podemos insertar imágenes que tenemos en nuestro disco duro, esto es muy útil cuando hacemos gráficas que queremos conservar. Podemos dibujar líneas horizontales o incluso con una simple línea de código podemos ver vídeos de YouTube desde nuestro cuaderno de Jupyter. Observamos que el vídeo se carga y funciona, ¿de acuerdo? Bien. Como veis todo esto se logra con una o dos líneas de código como mucho y es una herramienta muy útil para edición de texto sin media. Por último quería comentaros que para aprender el texto no hay nada, digamos el formato de texto, no hay nada tan útil como la práctica y que en general siempre que iráis a una celda de texto y os preguntéis ¿cómo se podrá subrayar o cómo hacer cursiva? Si hacemos doble clic se nos abre el modo edición, podemos añadir cosas, aquí podríamos escribir, estoy añadiendo una frase, ¿vale? Y podemos observar cómo he hecho para darle formato, por ejemplo la negrita viene acompañada de dos barras bajas, la cursiva una sola barra baja, el subrayado con la etiqueta HTML U. Si nos subamos aquí debajo pues podríamos ver que para las listas de elementos usamos asteriscos, para listas numeradas el número y un punto, así es como se enlaza una página web, así se enlaza un recurso, las líneas horizontales son tres asteriscos. En general no hace falta que lo memoricéis, simplemente podéis guardar este cuaderno y si en algún momento vosotros queréis añadir algo de formato venir aquí y ver cómo se ha hecho o consultarlo en Google. Pero que tengáis en cuenta que siempre que veáis algo raro en un cuaderno podéis hacer en la parte de texto, podéis hacer doble clic y os pasa modo edición. Esto es muy útil también porque cuando vosotros tengáis los cuadernos de las prácticas podréis añadir frases o notas o cosas que os interesen. No todo el mundo tiene las mismas dudas ni los mismos problemas cuando afronta un notebook. Yo intento cubrir la mayor parte pero puede quedarse alguna duda entonces siempre es útil poder añadirte una celda, por ejemplo imaginaos aquí queremos añadir una celda, usamos el signo más y aquí podemos marcar código o markdown si queremos escribir. En este caso marcamos markdown y aquí podemos poner una nota. El símbolo más se usa para añadir una celda. Ejecutamos y la nota nos queda guardada. Para guardar simplemente damos al diskette y hemos guardado esto personalizado un poco el notebook. A lo largo del curso iréis viendo que es una herramienta súper útil y que os va a acompañar a lo largo de toda vuestra vida en la programación sobre todo si utilizáis Python. Muchas gracias.